Es un gusto estar nuevamente con ustedes amigos ganaderos, ahorita queremos mostrarles el siguiente ejemplar, un suscriptor nos lo envió con el objetivo de que ustedes puedan adquirirlo. El cruce que estamos viendo de este toro es muy bueno, el tres cuartos gear por un cuarto hall sin rojo. La verdad que nos cuenta nuestro amigo que no lo está vendiendo por el hecho que sea malo. Digo esto porque algunos quizás piensen que quizás sea malo, solo por eso quizás lo está vendiendo. No, bueno, es por esa razón, es por otra razón de atrayéndole personal, pero aquí está este ejemplar disponible. Si ustedes notan la característica que posee y ustedes logran verlo, es muy bueno realmente. Ya ha dado hijos e hijas muy buenos. Este toro no es helado encima. Digo helado porque si en el medio algunos amigos ganaderos lo entienden. Porque hay toros que no saltan las vacas o novías, pasan semanas, meses y no sirven. Otra cosa que pasa en algunos toros y ustedes lo han visto, es que quizás quizás saltan las vacas o novías, pero no preñan, no preñan. Como que ya hay una etapa en la cual el semen del toro muere. El desemper no es así, ya está comprobado que es muy bueno la verdad. ¿Pero cómo pueden contactar? Bueno, aquí les voy a dar el contacto. Se llama Henry, es el 971.56. Lo puedo repetir nuevamente. 971.56. 541.27.68. Pueden pedírmelo por ahí también a mí y con gusto se lo puedo dar. La verdad que es un buen toro que tiene buen precio también, no es carísimo. Incluso pueden irse a dar una vuelta por el corral. ¿Dónde queda la dirección donde está ubicado nuestro amigo y donde está el ejemplar? Eso queda en el Departamento de la Libertad, adelante del Puerto de la Libertad en específico. Carretera Sonsonate. El municipio se llama Teotepeque. Les voy a repetir nuevamente la dirección. Está ubicado en el Departamento de la Libertad, adelante del Puerto de la Libertad. Carretera Sonsonante, municipio Teotepeque. Así se llama el municipio. Y con gusto pueden ponerse ahí a disposición del amigo. Por si quieren ir a verlo no es problema. Y ustedes de primera mano pueden asegurarse de esos datos. Los voy a dejar con las siguientes imágenes y gracias a todos ustedes por siempre suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir los videos. Gracias. 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 Gracias.